Según algunos datos que nos brindaron, quienes estaban circulando por este sector, un camión cisterna se habría enconectado y posteriormente se ha incendiado este sector. Estamos viendo que hay mucha gente también que ha venido aquí, está tratando pues de sofocar el incendio. Lo preocupante es que más abajo ahí hay una comunidad de Chachacomani, esperemos que no les esté afectando este fuego, el combustible que se ha quemado, los árboles totalmente acá. Uy, vení a este lado, está derramando los árboles, completamente calcinados ya por este sector. Aquí vamos a conversar, a ver, con alguna... Ahí está el auto, ahí está el auto que está carbonizado. Hay mucha gente que está aquí presente, viendo todo lo ocurrido y estamos viendo que se está quemando y está peligroso por este sector. Entonces el auto. Y chofe todo. Todo chofe todo. Todo está. ¿Hace cuánto tiempo ha pasado ya esto? 15 minutos. Unos 15 minutos, ¿no? Y se ha prolongado. ¿No está llegando más abajo del fuego? Estaba ya abajo. Ya estaba. Entonces todo. Ya está. A ver, vamos a acercarnos un poquito. No podemos acercarnos, señores, con el fuego que está intenso acá por este sector. Está muy intenso. Aquí está. Aquí están restos del auto. Restos. Aquí está. En la parte... Acá podemos ver el auto que quedó completamente calcinado y que todavía está... Uy, justo aquí está. Bueno, informan que acá está el cuerpo del chofer. Ayuden a apagarle el fuego. Si tienen algo, por favor. Verdad. Uy. Buenas noches, buenas noches. Uy. A ver, traten de apagar el fuego. No tenemos nada acá. No hay la ayuda de los bomberos. Enseguida va a llegar seguramente. Bueno, acá lamentable. Por favor, tratemos de colaborar. Recuperen el cuerpo, ¿no? Sí, hay que tratar de recuperar. Aquí los pobladores están tratando de recuperar. Acá hemos encontrado el cuerpo del chofer. Uy, está pues el fuego grave. Ahí está el trailer. Ahí está el trailer todavía que está explotando en este sector. Está peligroso. Los comunarios acá se están moviendo un poquito para tratar de un poquito ayudar a que el cuerpo sea seopocado, ¿no? Hay mucha gente acá, acá en Colombia. Ya vemos más madera que está girando bastante ya al otro lado, ¿no? Acá la gente está tratándose de mover, buscando algunos objetos para poder ayudar a apagar el cuerpo porque nos informan que ahí está el cuerpo, ¿no? Por este sector. Hay mucha gente que está acá tratando de colaborar, todo aquello. La policía estaba abajo. La policía estaba abajo. Aquí están, ya han llegado, ya han llegado. Está quemando, vamos a ver. Aquí está. Vayan a... ¿No tienen extinguidor, algo? Sí, pero antes de que se calcine más, Colomio. Y también pues ya llegaron algunos personeros que seguramente se van a encargar de lo que es el levantamiento del cadáver, todo aquello. Se va a estar realizando la investigación, todo lo correspondiente, ¿no? Volvemos a recalcarles. Se produjo un accidente acá por el sector carretera Cochabamba-Santa Cruz, municipio de Colomi, a la altura de Chachacomani, ya bajando el puentecito, la última curva, ya que conecta a la población. En este sector es lo que se produjo. En este sector es lo que se produjo. Gracias. Gracias. Gracias.